Amigos, están en estos momentos ingresando los efectivos de la policía para hablar con la directora de esta institución educativa. Han llegado algunos padres y lo que quieren en estos momentos es tener las declaraciones de la docente para poder de esta manera conocer un poco más de lo sucedido, puesto que este sujeto de apelativo Rocha ha sido detenido anteriormente y lamentablemente es que hasta el momento se conoce que ha sido suelto. Bueno, sabemos bien que está intervenido este sujeto apodado como Rocha y en estos momentos hay padres de familia que están a la espera también de saber que pueden proceder porque obviamente a lo que hemos podido escuchar por parte de algunos efectivos y por poserenazgos esto es un delito, el señor se encontraba haciendo actos obscenos, claro no enfrente de los niños se comenta pero estaba en un lugar público donde es justamente este lugar usado por niños así que estaremos alertando sobre cómo va la situación, este sujeto se conoce que anteriormente ya fue detenido sin embargo lo habían soltado nuevamente en esta oportunidad lo interviene el serenazgo por la mañana cuando se encontraba escondido con un celular que ya está en poder de la policía y donde tienen fotografías comenta serenazgo con niños así que es una alerta que estamos tratando de dar a conocer para que los espacios públicos donde concurran criaturas, donde instituciones educativas van a realizar educación física puedan de esta manera contar con la seguridad y las garantías que este mismo establecimiento les puedan dar muy bien en estos momentos padres de familia y la directora van a ir hasta la dependencia policial para poder rendir su manifestación, van a denunciar a este sujeto que ha sido encontrado se dice masturbándose de acuerdo a las declaraciones de un vecino por supuesto es un delito por lo tanto tendrá que existir la denuncia respectiva para que este sujeto no pueda estar en libertad vamos a estar ampliando información con respecto a lo que sucede algunos padres de familia han manifestado que van a dar declaraciones la directora justamente está subiendo al carro de la policía para poder también acompañar al trabajo de los efectivos y para que haya un sustento porque este sujeto tiene que estar tras las rejas